Hola, soy Enrique Serrano, quiero compartirte unos tips para que puedas armar tus primeros ritmos de batería, son muy elementales, creo que si le vas a entender, ahí te va. Tip número 1, cuando estás marcando bombo, tarola, bombo, tarola, bombo, tarola, el acompañamiento del contrast puede ir en cuartos, en octavos, en seisavos e incluso en contra y se escucha totalmente diferente, ahí te va. Tip número 1 ¿Te fijas? Como nunca cambia el bombo, tarola, bombo, tarola, no importa que sea muy sencillo, alguna vez un amigo me compartió que menos es más y nosotros los bateristas tenemos que estar así como bien macizos en lo que es la base para que todos puedan estar arriba como muy seguros y bombo, tarola, es súper efectivo. Tip número 2, ya después de que probamos el bombo sencillo vamos a probar pegándole dos veces al parche y lo podemos hacer como tutup o como tutup. Y si los combinamos se pueden lograr unos buenos ritmos, chécalos. Tip número 2, ya después de que probamos el bombo sencillo vamos a probar pegándole dos veces al parche y lo podemos hacer como un buen 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 Gracias por ver el video. Si los usas como parte A y parte B o B y A, puedes lograr unas combinaciones interesantes, muy sencillas. Puedes utilizar el bombo 1 y ya le metes el bombo 2 como una parte B y puedes ir armando tus estructuras. Tip número 3. Utilizar el bombo corrido. Si ya tenemos la idea del 1 donde podemos estar cambiando los contratiempos, la Torola está siempre marcando un solo tempo. Y el bombo corrido nos puede dar así como ritmo o discoteca o ska o rock. No sé que lo puedes utilizar bien. Ahí te va. ¡Gracias! Es exactamente el ejercicio número 1, pero el bombo jamás interrumpe. Y así puedes armar tus propias combinaciones. Bueno, espero que estos tips te hayan servido. Son muy elementales. Hay mucho que estudiar. Júntate con tus amigos. Toquen, 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 toquen. Disfrútenlo mucho. Y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!